Vamos a ver ahorita que está cerrando el año, de dónde sacamos remanentes, de dónde sacamos y les vamos a empezar a hacer esta casa que es tan importante para ustedes. Y ya hago el compromiso público, para que no digan que no. Gracias a los 200, por supuesto, por supuesto que vamos a requerir aquí a todos los regidores. Nada más vinieron los del PAN, ¿no vino nadie más? No, no vinieron los otros, pero vinieron los del PAN. Pues muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Disfruten su calentador solar, disfruten de ver a su calentador. Yo antes no tenía calentador y me tenía que bañar rápido y a veces con Samantha rápido, pues para que la manzana, que pásame la jícara y que no sé qué. Y ya desde que tengo calentador solar, pues ya no. Y hasta nos tardamos un poquito más. Pues muchas gracias y muy, muy buenas tardes. A la orden. Alejandro Navarro, presidente municipal de Guanajuato, muchísimas gracias. Vamos a solicitar a continuación la participación de Jessica Marisol Rodríguez Álvarez, beneficiaria del programa. Sí, está bien.